Música Cuando llegamos al hospital y hablamos con los trabajadores y las trabajadoras del hospital Conocimos un poco su proyecto que ya venía hacía un tiempo Y los que estaban buscando puntualmente, por eso se comunicaron con el ministerio y se hizo la articulación Estaban buscando una guía, una supervisión, una mirada general que pudiera acompañar el proceso Para poder llevar a cabo un espectáculo Me encanta, es una directora muy coqueta Éramos un grupo interdisciplinario, médicos, enfermeras, administrativos Tuvo tanta sinergia que siguió La convocatoria me pareció interesante No solo porque es una vía también de llegar hacia los chicos Sino también es una forma de elaboración de alguna manera de las cosas que vivimos acá dentro De las emociones a través del teatro, o sea como una herramienta Y ahora contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura Con estos profes que son unos genios la verdad Y nosotros elegimos el teatro primero porque nos encanta Y segundo porque podemos hacer algo maravilloso junto con los chicos Vamos a salir todos felices y contentos Porque siempre es bueno intentar buscar una sonrisa en cada uno de los niños Música Es un aprendizaje cada vez que venimos a ensayar al hospital porque nos encontramos con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras que siempre están pensando en el bienestar de los chicos y de las chicas en poder transformar un poco el entorno hospitalario en un universo mágico un universo que tenga que ver con el arte, con el teatro, con los cuentos Todo lo que nos dieron, los tips y esa energía y saber manejarnos y la seguridad en cada uno aportó muchísimo porque aprendimos además muchísimo y espero seguir aprendiendo El arte es esencial para la salud